Juan Cruz Castiñerias de Argentina, Cardenal Cipriani, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? Muchas gracias, ¿qué dices? Eminencia, estoy en vivo, quisiera unas palabras suyas por la muerte del Papa Benito XVI, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, el dolor de ver que se nos va un hombre santo que ha hecho un servicio a la Iglesia y al mundo por su honradez, por su espiritualidad, por su lealtad con la Iglesia. Realmente es una etapa, pienso yo, importante en la vida de la Iglesia, por el magisterio maravilloso que nos deja este santo Padre. Creo yo que irá camino de los altares y también creo que tarde o temprano será un doctor de la Iglesia, porque realmente el cuerpo de su doctrina afirmando la verdad de Dios, de la Iglesia, del hombre, es una maravilla. O sea que, por un lado con ese dolor y por otro lado dándole gracias a Dios y rezando por él, ¿no? Eminencia, ¿qué nos puede decir del renunciamiento histórico que hizo su santidad hace nueve años? No, no, mira, en estos momentos prefiero centrarme en rezar por él y agradecerle a Dios, pero no hacer mayores distinciones, me parece que son momentos de respeto y de luto, más adelante se podría conversar sobre esto. Pero sin duda es un hombre que pasará la historia por su humildad y por su buena conducción en el Vaticano. Sí, evidentemente es una mente privilegiada, o sea, una capacidad impresionante, luego un espíritu con una honradeza y una búsqueda de la verdad siempre, cosa que era su lema, ¿no? Cooperadores en la verdad. Y veo que es un extraordinario colaborador de San Juan Pablo II y creo yo que le seguirá los pasos en ese camino de ser proclamado santo porque ha sido un referente para toda la Iglesia en estos tiempos un poco difíciles. Su palabra, sus escritos han sido realmente una luz que ha iluminado muy mucho a toda la gente de toda condición y de toda, digamos, creencia, ¿no? Un hombre con una cultura superior y con una bondad y una, digamos, transparencia que denota su cercanía con Dios. O sea, que lo que le deseo es que ya esté gozando de la alegría de la Trinidad Santísima y que desde ahí siga regresando y apoyando a la Iglesia. Muchísimas gracias, Eminencia. Un honor hablar con usted y le quiero transmitir que el pueblo peruano siempre lo recuerda y, digamos, lamenta de que ya no es más arzobispo, usted es un defensor de la fe. Se necesita gente valiente como usted. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada. Y que tengan un buen año que será seguro, lleno de bendiciones y con esa valentía de la fe. Muchísimas gracias. Hemos hablado con su eminencia el cardenal Juan Luis Cipriani, el ex arzobispo de Lima, realmente un cardenal ejemplar. Él, siendo arzobispo de Ayacucho, ayudó muchísimo a la liberación de rehenes en la residencia del embajador de Japón, un defensor de la fe, lamentablemente era el... El ex arzobispo de Lima está en malas manos de un obispo que se llama Carlos Castillo, en Perú. Los católicos lo adoran a Juan Luis Cipriani, un hombre de Dios, que recién tuvimos el privilegio de escucharlos. Él prácticamente no está conseguiendo entrevistas. Es un cardenal emérito. Está en Europa, pero tuvo la amabilidad de salir a declarar sobre la muerte del Papa Benedicto XVI. Para más información, por favor, suscríbase a mi canal de YouTube. Muchas gracias.